No necesité más hablar con ella, así que bueno, pero la verdad que me provoca mucha angustia porque a mí no me gusta resolver cosas personales e importantes en la televisión. Digamos, eso no, porque la verdad que no me gusta, me parece que nuestro vínculo con Marina, o por lo menos el mío, era importante y no me parece resolverlo en televisión, no lo veo. Insisto, me provoca mucha angustia, no me da ganas de hablar, no me da ganas. En el medio obviamente veo que todo el mundo tiene facturas pendientes y bueno, salta Fernanda Iglesias con algo que hicimos en intrusos que seguramente ni la llamé de mala manera, no es mi forma, no es mi forma de llamar, yo ni de acuerdo, pero puede ser que ella haya hecho una nota sobre el coso y dijo, eso que dice, eligen, de brito eligen no bailar y bueno, está bien, obviamente hablaba nosotros. Faltaría que baile de brito, no, no lo permiten. Nuestra llegada a intrusos que fue, lo vuelvo a decir, para todo lo que todos hablan y no saben, fue un programa que estaba levantado al mes, dicho por nuestros productores, chicos, esto va a estar un mes y nosotros seguimos con ese programa durante nueve meses hasta que nos llamaron para venir acá. Esa historia sabida, si la quieren contar de otra manera, que la cuenten. Y la verdad que no, insisto, yo prefiero resolver lo que tenga que resolver con Marina, que es con quien tengo o tenemos que resolverlo alguna vez, puertas adentro. Por eso, lo que más... Y en eso son muy distintos con Adrián, yo considero que al hacer el hecho que se televisó, que se mediatizó, hay que resolverlo al aire. Pero en ese sentido, pensamos distinto y podemos convivir con ese pensamiento distinto. Yo creo que es un tema que se mediatizó y que hacemos programas que mediatizan estas cosas y estamos dentro de ese código, donde todo aparte ha pasado por las redes, por las opiniones, por contestarse y a mí no me hace ruido, no me angustia, no me hace nada malo, soy vehemente en mi manera de decirlo, pero no es que no me deja dormir de noche. Adrián, le cuesta y nos respetamos esa manera. Conducimos un programa juntos que es 50 y 50 y en todo caso, a veces uno dice menos para no joderlo al otro o viceversa.